Algo más de lo que está ocurriendo con Israel, el fuego cruzado, no simplemente la incursión, el simplemente, entre comillas, sobre la franja de Gaza en contra de los rebeldes del grupo Hamas, sino también contra Hezbollah. Y algo de esto te vamos a marcar, de lo que ha sucedido en las últimas horas, atacando a más de 3.400 objetivos. Esto desde la guerra iniciada el 7 de octubre, el fuego cruzado entre Israel, la milicia chií pro iraní Hezbollah, el grupo chií, que es Hezbollah, y el grupo suní, que es Hamas. Son dos de las cuatro ramas del Islam, por eso hablamos de fuego cruzado, atacar en diferentes líneas. En este caso el ejército de Israel asegurando también haber reforzado su presencia con tres divisiones de tropas. Esto se ha indicado en los medios en una rueda de prensa, a través del almirante y portavoz. Y por último, digamos que los objetivos atacados incluyen 120 puestos de observación, 40 depósitos de armas. Te mostrábamos parte de estos ataques en los videos en primera persona de la guerra. También fueron atacados 40 centros de mando y además de una pista de aterrizaje utilizada por Hezbollah. Esto para el uso de los drones. Bueno, también se ha atacado un depósito con misiles antiaéreos. De alguna manera, el parte de guerra de las últimas 48 horas.